El senador Francisco Javier Obregón Espinosa asumirá bajo su cargo las actividades que deberá realizar el PT con miras a las elecciones de 2012. Ello después de que fuera elegido como nuevo comisionado político nacional en Baja California Sur, comentó vía telefónica para Meganoticias, quien fuera la ex comisionada estatal Mercedes Maciel Ortiz. La Comisión Ejecutiva Nacional resolvió nombrar al senador Francisco Javier Obregón Espinosa como nuevo comisionado político nacional a raíz de que yo presenté mi renuncia el pasado 7 de febrero. Pues tiene el perfil para llevar a cabo los trabajos que el PT tiene que realizar en el estado de Baja California Sur. Obregón Espinosa tomará protesta en breve y durará en su cargo un año con posibilidad de reelección, periodo de tiempo en el cual tendrá que negociar con los partidos PRD y Movimiento Ciudadano las candidaturas de diputados y senadores en las elecciones federales de 2012. Para dichos comicios, además, el PT se ha fijado como objetivo el aumento del número de afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Es aportar el trabajo para que Morena tenga la afiliación de los protagonistas del cambio verdadero que apoyen la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. En el estado, pues la meta es llevar la afiliación, convencer a 22 mil ciudadanos. Maciel Ruiz comentó que las izquierdas, bajo las nuevas dirigencias, tanto en el PT como en Movimiento Ciudadano, bajo la coordinación de Erasmo Castañeda y en el PRD, bajo la presidencia de Rosadelia Cota Montaño, deberán trabajar de manera unida para no cometer el error de la fractura interna, el cual les ocasionó la pérdida del poder el pasado 6 de febrero. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.